¿Tienes Filming instalado en tu dispositivo y estás cansado de recibir las continuas notificaciones acerca de las novedades, nuevas películas, etc.? ¿Te gustaría saber cómo desactivar las notificaciones de Filming en Android? Pues te doy la bienvenida al poder del Android de verde. En este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo hacerlo. Y recuerda que en la descripción del mismo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web verificada del canal. Con todos los pasos que vas a ver a continuación. Por si te pierdes a lo largo de este vídeo tutorial, pues que tengas ese artículo para poder consultarlo. Bien, seguramente te hayas encontrado con el problema de querer desactivar las notificaciones de Filming. El caso es que cuando entras dentro de la aplicación y entramos en nuestro perfil, aquí no hay ninguna opción de ajustes que te permita bloquear los avisos de las notificaciones Push en la aplicación. Entonces quizás te preguntes, bueno, ¿y cómo puedo hacerlo? Pues mira, no te preocupes que a continuación te voy a enseñar cómo puedes hacerlo en Android. Sin embargo, si tienes un teléfono iPhone, el procedimiento para bloquear las notificaciones prácticamente es el mismo. Tan solo tendremos que acudir a los ajustes y a centro de notificaciones y desactivar lo que serían las notificaciones de Filming. Pero para hacerlo en Android tendremos que hacer lo siguiente. Deslizamos el dedo de abajo hacia arriba y vamos a entrar en los ajustes. Una vez dentro de ajustes vamos a ver una pantalla como esta. Pues bien, tendremos que buscar el apartado que dice aplicaciones. Si a ti no te aparece este apartado, igual te aparecerá con otro nombre como lista de apps, etc. O programas, siempre puedes buscarlas usando aquí el icono de la lupa. Por si de una versión a Android ha cambiado. En mi caso, tengo Android 14 con un Samsung y me aparece como aplicaciones. Lo que tendremos que hacer es entrar dentro de aplicaciones cuyo cometido es mostrarnos todos los programas que tenemos instalados en nuestro dispositivo. Pues acudiremos a la F de Filming y una vez dentro vamos a ver una pantalla como esta. Pues aquí, si os fijáis, en primer apartado nos aparecen notificaciones como permitido. Pues simple, lo seleccionamos y en permitir notificaciones lo desactivamos. Y listo, ya no vamos a recibir ningún aviso o notificación push de Filming en nuestro teléfono Android. Bien, y si las quiero volver a activar porque estoy esperando las nuevas novedades y como no sé, activando las notificaciones no me entero. ¿Cómo lo hago? Pues mira, del mismo modo. Deslizamos el dedo de abajo hacia arriba. Entramos en los ajustes. Una vez dentro de los ajustes vamos a acudir a aplicaciones. Dentro de aplicaciones lo que vamos a hacer es acudir a Filming. Vamos a acudir a Filming aquí en la F. Y aquí en notificaciones que nos aparece como bloqueada lo seleccionamos y en permitir las volvemos a permitir. Y listo. De esta manera tan sencilla, pues podremos activar o desactivar las notificaciones de Filming, tanto en iPhone como en Android. Espero que este tutorial haya sido de tu interés. Si es así, pues dale un me gusta, comenta, comparte y no olvides suscribirte al Poder del Android de Verde. Sin más te recuerdo que aquí arriba a la izquierda tienes un vídeo que lo mismo es de tu interés. Aquí te dejaré una lista de reproducción de tutoriales para Android y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!